La pípa, qué buena está, qué buena está, qué buena está, qué buena está, qué buena está. Ay, venga gozar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el movimiento de 19, 18.5 y 18.5, el total de 90.50. Y el movimiento de 19, 15, 15.5 y 15.5. Y el movimiento de 19, 15, 15.5 y 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 15.5. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.